Bueno y pasamos a Moca donde autoridades policiales investigan para dar con los responsables del rapto y posterior liberación del regidor electo por el partido revolucionario moderno Joel Abel Jiménez de Yanira López con los detalles. Familiares de José Abel Jiménez, regidor electo del partido revolucionario moderno, narran los momentos de angustia que vivieron al enterarse de que su pariente había sido raptado. La impotencia que uno siente es increíble, pero realmente eso se trató de más bien, digo fue un rato porque realmente se lo llevaron con todo el vehículo, pero yo en principio estaba preocupado porque pensé que era algo como especie de un secuestro, porque habían bajado un sobrino que iba en el vehículo y se lo llevaron a él. El regidor fue interceptado por los delincuentes a la entrada de su residencia en la localidad Los Jiménez en Moca. Sus captores pedían una recompensa de 75 mil pesos. Posteriormente fue dejado abandonado en las cercanías de Controba en San Francisco de Macorís. Jiménez se negó a dar detalles de lo sucedido. Me interesa resolver porque usted no sabe quién está detrás de esto, ¿tú me entiendes? Y con esto te colizamos. En su debido momento colaboramos en eso. La involucración del dinero viene a raíz de que él le había dicho que había un dinero en el carro, que lo tomaran porque sabía que ellos lo que andaban detrás de dinero y que lo dejaran tranquilo, que lo dejaran con su vehículo y tranquilo porque no le hicieran daño. Resulta que ellos lo abandonaron para que supuestamente recibiera el dinero, entonces se lo entregaran a ellos y mantenían la comunicación con el teléfono que ellos le habían prestado. Los desaprensivos previo al rapto cometieron otros asaltos. Conversamos con algunas de las víctimas que se encontraban en un colmado en la zona al momento del suceso. Esos andaban armados como si fuera una guerra. Ellos caigaban en copetas, pistolas y rebones. Dijeron nosotros somos de la policía porque había uno que caigaba una gorra que decía PN, de la policía, pero al yo ver que el señor, hubo uno que se metió para el colmado, yo dije esto es un atrasco. La Policía Nacional del municipio de Moca lleva a cabo una exhaustiva investigación para dar con los responsables de los hechos. Desde Moca, de Yanira López, NCDN. CDN.